¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuánto vacío hay en esta habitación! ¡Cuánta pasión colgada en la pared! Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí lo cano Si te pedí tres deseos mientras lloraba tu luz Déjame llorar, oh, déjame llorar Déjame llorar, oh, déjame llorar ¡Oh, déjame llorar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Era una buena idea, cada cosa sugerida Pero la novela, la televisión, contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan la seducción Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la parte llegue a su fin Me va a extrañar a suspirar Porque el sufrimiento hará por mí Porque el vacío hará su fin Tú me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir ¡Viva cariño! 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 No hay nada que pudiera darte Yo No hay nada que pudiera darte Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Música, te traigo música Música, música Música de la República Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música